¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. Mientras editaba este video me han estado preguntando cómo se puede ver los mensajes que la persona que te escribió los borró. Bueno, para eso tengo un video de cómo recuperar los mensajes de WhatsApp que también se aplica para Instagram. Así que te pasas a verlo, te lo dejo aquí arriba en la notificación. El día de hoy vamos a ver un video en el cual vamos a aprender cómo puedes recuperar todas las fotos y los mensajes que hayas borrado de tu Instagram. Ah, pero tú me dirás. Seguro que hay que instalar un aplicativo móvil para poder hacerlo y seguro tiene virus. Pues no, amigo hater. De hecho no vamos a instalar nada, ni una aplicación de la Play Store o una mucho menos que no esté en la Play Store. Todas las opciones para recuperar tus fotos y tus mensajes están en el mismo Instagram. Lo primero que vas a hacer es entrar a Instagram, obviamente, pues papá. Te diriges a tu perfil y en la parte superior derecha vas a ver que hay tres barritas horizontales. La presionas y luego vas a dar clic en el engranaje de configuración que está en la parte de abajo. Seleccionamos la cuarta opción que es seguridad y por último damos clic a la opción descargar datos o descarga de datos según la versión de tu Instagram. Esta opción funciona independiente de cualquier sistema operativo, mi querido rufián. Lo puedes hacer en Android, en Windows o en iOS. Así que ya la hiciste. Bueno, te va a aparecer un mensaje donde te dice que puedes obtener una copia de seguridad de lo que compartes en Instagram. Incluye tus mensajes, tus fotos, pero esto puede tardar hasta 48 horas en ser procesado. Para ello vamos a colocar tu correo electrónico o el correo donde quieres que te lleguen los datos y luego te pedirá tu contraseña de Instagram para verificar que eres tú quien está solicitando la descarga de tus datos. Y no una sabandija o un rufián que quiere tener todos tus datos. A todo esto te llegará un correo electrónico con un enlace con tus archivos de fotos, comentarios, mensajes y entre otros datos. Recuerda que puede tomar hasta 48 horas para que envíen un correo con la copia de tus datos. Pero eso no quiere decir que sí o sí van a ser 48 horas. De repente en tu caso puede ser 4, 6, 8 horas. Pero tampoco te estés abobiando esperando que llegue el mensaje. Puedes revisarlo mañana o el siguiente día y ya estarán en tu correo todas las fotos, mensajes y comentarios que hayas hecho desde tu cuenta de Instagram y que hayas borrado. Bueno, eso es todo en el video de hoy. Espero que te sirva mucho y por favor comparte mi contenido para que más personas puedan tener acceso a tomar buenas decisiones. Ah, y si deseas déjame en los comentarios qué tema quieres que toque en el próximo video. Leo todos los comentarios. Bueno, déjame un like así de grande. Si te quedaste aquí es porque te gustó el video. Así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.